Construir mecanismos de endoscopía fue el desafío de la primera hackatón de hardware médico en Chile hackeando el cáncer gástrico. Estudiantes secundarios y universitarios compitieron durante seis horas diseñando sus propios endoscopios para la detección y extracción de tumores gástricos simulados. La actividad fue organizada por distintas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad de Valparaíso a través de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica y el Laboratorio de Fabricación Digital. El doctor en Ingeniería Eléctrica e investigador del UV, Alejandro Einstein, destacó los aspectos más relevantes de la iniciativa. Este es un evento que nosotros creemos muy importante, primero porque reúne el mundo de la medicina con el mundo de la ingeniería. Creemos que si estos dos mundos no conversan va a ser difícil seguir avanzando en el tema de mejorar la salud de las personas. Y también es importante porque tenemos dos públicos acá, tenemos ciertamente gente que viene del ámbito de la educación superior, pero también tenemos varios participantes que vienen de educación secundaria y creemos que es muy importante motivarlos desde antes de que ingresen a la universidad en todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías. Al inicio de la jacatón, especialistas presentaron las características generales del cáncer gástrico y realizaron una demostración de endoscopía en una recreación humana de alta fidelidad. Uno de los expositores fue el cirujano digestivo Alan Tarp, quien aseguró que la ingeniería ha sido fundamental para el desarrollo de la medicina. Antes el médico examinaba con las manos, ahora examinamos con instrumentos y el instrumento no lo hicimos los médicos, los médicos vimos la necesidad, interesamos a otros para que se involucren para el desarrollo de esto y ellos han sido fundamentalmente los ingenieros. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer gástrico es la principal causa de muerte por cáncer en Chile y la endoscopía es la mejor forma de detectarlo y tratarlo a tiempo. El médico cirujano y estudiante de doctorado en Imperial College London, Fernando Ávila, se refirió al uso de esta tecnología. El problema es que para hacer endoscopías necesitamos un especialista, un médico especialista que tiene que estudiar 14, 15 años para lograr controlar estos endoscopios de manera correcta y se estima que ahí faltan como 5.500 endoscopistas en Chile. Entonces si lográramos por ejemplo en Chile ponernos como meta de aquí a 10, 15 años en fabricar nuestro propio endoscopio o quizá modificar la tecnología del endoscopio para hacerlo más fácil, por ejemplo para que lo pudieran ocupar las enfermeras, podríamos hacer mucha más endoscopía y detectar muchos más cánceres a tiempo. Los organizadores ya proyectan una segunda versión de la jacatón y esperan ampliar su cobertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!